Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Winter Garden, donde te estaré trayendo los townhouses más económicos para esta ciudad. Precios increíbles, acabados de lujo e incluso podrías ir al cuarto de diseños o al salón de diseños para escoger cualquier upgrade o cualquier material, color de gabinetes o lo que tú desees. Si no alguna la ubicación es increíble, a tan solo 12 minutos de los parques de Disney, estamos a 30 minutos del downtown o del old town Winter Garden y a tan solo 15 minutos de lo que viene siendo prácticamente el nuevo downtown de esta zona, que sería Hamilton West o Hamilton Winter Garden, donde podemos encontrar cines de lujos, Publix, Target, Walmart y muchísimas otras tiendas como también muchos restaurantes de bastante gama para ir a disfrutar con la familia los fines de semana. La ubicación además nos ofrece la oportunidad de estar muy cerca a otras ciudades, como sería el área de Celebration, la cual tendremos a solo 20 minutitos, estamos también muy cerca de Champions Gate y del área de Davenport o simplemente Winter Garden Downtown y el área de Winterman. Así que por favor, suscríbete a mi canal antes de que comience este tour, déjame un like y no lo olvides por si es primera vez que nos vemos. Mi nombre es Gian Balsamo y soy tu agente de bienes raíces en Central Florida de confianza. Vamos adentro con este tour que te va a encantar. Y antes de comenzar con este tour, déjame informarte que estos townhouses tienen 3 habitaciones, 2 baños, garaje para 2 carros y aproximadamente 1,577 pies cuadrados. Una de las cosas que más me gusta es que el garaje es detached, o sea, vas a tener un patio entre el garaje y tu propiedad. Pero sin más que decir, vamos adentro con este tour. Dale click al botón de suscribir y acompáñame. Ok, esta viene siendo la entrada de la propiedad. Como puedes ver, tenemos entradas de payables. Los acabados van a ser diferentes, ya que tú puedes elegir tu propio color de piso. Si es un townhouse que aún no está listo. Lo primero que vamos a encontrar, no apenas entramos, a mano derecha la escalera. A mano izquierda vamos a tener el área del comedor. La cocina está increíblemente hermosa. Como puedes ver por acá, tenemos también un espacio en la barra para poner mesas, appliances de stainless steel. Puedes poner tu bash plush acá en la cocina, como lo ves acá blanco. Y estos gabinetes de 40 a 42 pulgadas con su crowd molding están bastante, bastante lindos. Además de eso, vamos a tener de este lado lo que sería el pantry, justamente al frente. Y por acá tendríamos lo que sería el área de la sala. Además de la sala, también tenemos de este lado lo que sería un pequeño baño, para el baño de la visita. Y esto acá es simplemente un closet que tenemos allí, un closet para las cosas del baño. Acá tenemos un pequeño storage debajo de la escalera. Déjame te enseño este closet. Que está bastante amplio también. Por acá te muestro otra vez el área de la sala. Como puedes ver, es un concepto totalmente abierto. Una de mis partes favoritas es que el garaje está detached. Ya te voy a enseñar qué es un garaje detached. Y de este lado vamos a tener prácticamente un recibidor para cuando entramos por la parte de afuera. Vamos a salir por acá. Como puedes ver, vamos a tener esto, lo que le llaman garaje detached. Que el garaje está después de este espacio, no está pegado a esta pared, sino que tiene un espacio para que de esa manera puedas estar acá, tener una mascota afuera, hacer tu barbecue o cualquier cosa que desees en la propiedad sin necesidad de tener o no tener un espacio ya que tienes un garaje. El garaje es dos carros, en este momento está cerrado, pero prácticamente esa sería la puerta del garaje. Acompáñame adentro. Vamos a lo que sería el segundo piso. Recuerda que esta compañía te está ofreciendo hasta $8,000 para los gastos de cierre y hasta $3,000 para los diseños, para que tú elijas el granito o los colores de gabinetes que tú desees. Acompáñame por acá. Vamos a subir. Si aún no te has suscrito, por favor, dale clic al botón de suscribir y también al dedito hacia arriba. Déjame un like que me ayuda muchísimo a seguir traiéndote estos videos tan bonitos para que pueda ayudarte a encontrar la casa de tus sueños. De este lado tenemos este cuarto bastante, bastante amplio. Siene siendo el cuarto máster. Mira todo el tamaño que tenemos. Ya te voy a enseñar el walk-in closet al salir de acá. Y vamos a entrar al área del baño. Tenemos un baño bastante lindo con sus puertas de vidrio. De este lado vamos a tener lo que sería el closet. Y tenemos doble sink. Como puedes ver por acá, tenemos doble sink. Bastante, bastante espacioso. De este lado tenemos el walk-in closet. Vamos a verlo por acá. Un walk-in closet también bastante, bastante amplio. Ahora acompáñame a ver lo que serían las otras dos habitaciones. Recuerda que estos townhouses tienen 1,500 pies cuadrados. 1,577. Tenemos el área de la lavandería. Está bastante amplio. Tenemos este baño que prácticamente va a ser el baño que van a compartir los otros dormitorios. Me encanta esa pared. Está súper, súper original. Y de este lado serían los otros dos dormitorios. Comencemos con este de la derecha. El cual está bastante amplio. Y vamos a seguir con el de la izquierda. Vamos a ver los closets. Qué tal están. Los closets también tienen un buen tamaño. Y la vista de estos cuartos nos darían prácticamente a lo que sería el área del patio. Puedes tener propiedades con vista a área de recreación dependiendo de donde estén ubicados. Ahora acompáñame abajo para darte más información del precio de estos townhouses y todo lo que te puede ofrecer esta comunidad. Ahora sí estamos llegando al final de este video. Déjame comentarte un poco más los precios, la comunidad que te ofrece y el hecho de él. Pues primero que nada el precio está increíble. Comienzan en tan solo 410 mil dólares. Tenemos opciones para entregas entre noviembre y diciembre. O opciones para entrega dentro de 8 meses, 6 meses. Si tú decides diseñarlo desde cero. La comunidad te va a incluir lo que sería un clubhouse, piscina, parques de perros y un trail para caminar y disfrutar del aire libre. Además, el hecho es súper económico. Tan solo 197 horas mensual, lo cual te incluye absolutamente todo el mantenimiento del exterior de la propiedad. Como pintura, techo, el mantenimiento de la jardinería y muchísimas cosas más. Así que espero te haya encantado mucho este video. Déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido tanto los acabados de esta propiedad como la decoración. Y ya sabes que acá estoy para ayudarte no nada más en la compra sino también en la venta de una propiedad en Central Florida. Mi nombre es Gian Balsamo, tu realtor de confianza y nos vemos en el próximo tour.